¿Qué opina María Isabel en Semana? A las 6 y 10 minutos de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy jueves 11 de abril en Semana? Pues la opinión gira en torno a una pregunta. ¿Por qué el hermano del presidente Petro, Juan Fernando y su esposa, tienen pasaporte diplomático? La pregunta tiene origen en un cargo prácticamente inventado por el señor Juan Fernando Petro, el de ser miembro de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, de la cual fue expulsado, por si acaso, hace varios meses. Pero más asombrosa fue su reacción. Asegura que él no fue nunca a pedir el pasaporte, que se lo dieron sin solicitarlo, apenas poquiticos días después de la posesión de su hermano como presidente. ¡Qué extraño, ¿no? Y añadió, ¿yo qué voy a saber de normatividad? Eso sí que se notó cuando en plena campaña presidencial, alegando que trabajaba para buscar un apazos, un perdón social, visitaba peligrosos delincuentes en las cárceles, en busca de acuerdos económicos y políticos para la campaña Petro. Hoy, la decisión del canciller encargado, Luis Silberto Murillo, es retirarle a la pareja este privilegio diplomático, tanto pues a él como a su esposa, que posaba ella de coordinadora del Cuerpo de Paz de la Comisión de su esposo. Algo también muy raro es el cambio de nombre de la señora, que de llamarse Lady Jeter, la Verde Ávila, pasó a llamarse un día de estos Beth Levi Petel. ¿Será que le sonaría más elegante?